El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional Duarte, William Hernández, ratificó hoy la convocatoria a paro de docencia por 72 horas, exigiendo múltiples demandas, incluyendo la reposición de un director cancelado por el Ministerio de Educación. Igual uno lamenta que el presidente nacional hasta la fecha de hoy no se ha pronunciado, ni por bien ni por mal, eso es algo peligroso, que no se defienda a un miembro del ADP, pero que tampoco se defienda a Janoy Gutiérrez Paniagua, que ha sido sacado de nómina, porque supuestamente, o no supuestamente, que está en otro trabajo, pero que no obstaculiza la labor educativa y la ley 4108, El hecho que ellos tanto y tanto mencionan y castigan a los profesores, lo establece específicamente que la labor docente hasta el presidente de la República puede ser profesor, siempre y cuando no sea en el mismo horario. Entonces el lunes vamos a tener esa agenda, el martes, miércoles y jueves estamos diciendo que hay un paro general de labores en las 10 sesionales que conforman las provincias hermanas Mirabal. Es la segunda semana consecutiva que el gremio acude a paro de labores exigiendo las demandas, además condenando la falta de diligencias para solución de las mismas. El ministro tiene una provocación muy fuerte, nosotros no vamos a aceptar esa provocación, lógicamente no vamos a caer en el jueguito que él tiene, nos ha tildado de muchas cosas, muchos epítetos que en busca de él, bueno, uno lamenta, pero sabemos que cuando usted no tiene la razón ni la verdad, tiene que tratar de tildar a los otros. Y es que diversos sectores se han pronunciado en torno a las constantes paralizaciones de la ADP San Francisco de Macorís y la provincia hermanas Mirabal. Se espera que en los próximos días puedan llegar a un acuerdo con las autoridades del MINER. Para NTN Report, Joanny Paulino.